Estamos en el órgano en el lugar que nunca hemos visto antes. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué pasa Mustelas? Estamos aquí con el gato. Muchos me habéis preguntado en comentarios qué buje llevo, qué piezas llevo... Así que he decidido hacer un bite-check de algunos... ¡Opa! ¡El tren! He decidido hacer algún bite-check de algunos riders aquí de San Feliu para que veáis qué piezas llevamos y... y nada, que así os ahorráis algunas preguntas, aunque a mí me va bien que me comentéis. Espero que os guste. ¡Eso les he cambiado y esto es mi bite-check! Un cuadro flybikes Yukimura Signature. Es un flybikes urbano del 2015, creo, o 14, no me acuerdo ahora muy bien. Luego seguimos por aquí, tengo la potencia de Klad Nathan Williams, que la verdad queda bastante fina. Manillar Amity RD, bastante viejo, una marca que ya no se hace. 8'8", de altura. He cortado los dedos por aquí, más o menos, porque no me gusta que sea muy ancho para los basspins. Luego tengo una dirección Cane Creek, de estas, con la tapeta azul porque me gusta mucho el azul. Viva el azul, vaya. Horquilla Eclat, como la potencia, el modelo ahora no, ahora no me acuerdo. Las mismas llevo a los G-Sport, el ribcage, con bujes BSD, cubrebujes G-Sport, PEX Colony, con un poco de SIDA. Luego también tengo las Viera SIDA, porque las de KP son unas Odyssey Throwbolt, de 175. La verdad que llevo hace como cuatro años que las llevo y perfecto. Perfecto. Luego pedales, llevo unos Pirates, son los buenos porque hacen la vida que los tengo y los petan. Llevo el plástico. Luego llevo Asiento Radio Bikes, Hurrakiña Sponsorship. Esta de puta madre, es de una radio de serie. Plato Alineation Proper, que hace la vida y más que lo tengo. Esto hará como seis años que lo tengo, este plato de 28 dientes. La cadena llevo aquí una Shadow. La verdad que siempre la llevo muy tensa. Para los Tail Whips y los Cancans, aunque no hago Tail Whips. Pero bueno, para los Cancans va muy bien cuando te fijas, te fijas. Luego detrás llevo Aroge Sport, como dar apuje DSD también. ¡Es un ключ! YEN tu dices con pelos colores. Que me falls. ¡Yuuh! ¡Yuuh! ¡Nos vemos! En el video en el video, yo lesño llego a las personas y que lo tengan. ¡Yuuh! 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 Y nada, espero que os haya gustado. ¡Soli for ti! Suscríbete. Suscríbete. Que te suscribas ya.